La cantante Shakira podría enfrentar acciones legales por un fraude fiscal milionario, ya que al parecer, defraudó impuestos a Hacienda en España entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales. La Fiscalía de Barcelona por el momento no ha ejercido acciones respecto a Shakira. Foto, AFP De acuerdo con la agencia EFE, la Fiscalía de España abrió en 2017 diligencias para investigar a Shakira por supuesto fraude fiscal a raíz de un informe remitido por la agencia tributaria que alertaba de que la cantante habría evadido el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas y RPF entre los años 2011 y 2014, simulando presuntamente que durante esos ejercicios residió más de seis meses al año en paraísos fiscales. Ante dichos señalamientos por fraude fiscal, la Oficina de Comunicación de Shakira asegura que la cantante ha cumplido en todo momento con sus obligaciones tributarias y no debe ninguna cantidad a la hacienda española, tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar, procedió a pagarlo en su totalidad y, por tanto, actualmente no existe ninguna deuda. La cantante ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias y siempre ha actuado siguiendo el criterio y las recomendaciones precisas de quienes fueron sus asesores desde el 2012 y quienes son una de las firmas más importantes del mundo, reputados y conocidos internacionalmente por ser especialistas de primer nivel y conocedores en temas tributarios. Shakira emitió un comunicado a través de su oficina de comunicación sobre los señalamientos por fraude fiscal. Foto AFP El comunicado también explica que el caso de Shakira es único al ser una ciudadana extranjera en España cuyos ingresos proceden en su práctica totalidad, 96%, del extranjero, y que su actividad profesional es, muy intensa, y fuera de nuestro país por lo que, su estructura familiar es muy diferente a los modelos convencionales. Hasta 2015 Shakira nunca pasó más de 183 días en España, lo cual está comprobado, e incluso pasaba largas temporadas con sus hijos en otros países y, singularmente, en Estados Unidos, de donde procede la mayor parte de sus compromisos laborales. En este sentido, el pago por la artista de la deuda estimada por la Agencia Tributaria Española es una muestra de su disposición a solucionar la discrepancia, y se ha realizado. Pese a la existencia de criterios técnicos contrarios a su consideración como residente fiscal en España antes de 2015, señala el comunicado emitido por la Oficina de Comunicación de Shakira. Según ha informado la Fiscalía de Barcelona, por el momento no ha ejercido acciones respecto a Shakira y en estos momentos se encuentra en estudio de las presuntas irregularidades fiscales en que hubiera podido incurrir a fin de tomar una decisión, en unas diligencias cuyo plazo expira este diciembre. Se considera que, entre los años 2011 y 2014, Shakira vivió en España y por eso tenía que haber tributado en España. En esta nota. ¡Gracias!